Pues bueno Lina, entonces queremos escuchar acerca de pues de esta canción Aumenta mi fe Bueno esta canción nace, quiero contar un poquito la experiencia cuando estaba viviendo en mi tierra en Ocaña participé durante algunos años de la renovación católica carismática en ocasión se iba a realizar un congreso, el tema central era sobre la fe me dice alguien de que iba a cantar conmigo en el ministerio musical Lina haga un listado de las canciones de la fe y si a veces nos ponemos a decir cuáles canciones de la fe, no hay muchas realmente no hay tantas, uno escribe y uno quisiera encontrar más y no las hay eso fue en una noche, al día siguiente me desperté, tenía la guitarra cerca y me puse a pensar en las maravillas que Dios ha hecho no necesitamos ver milagros extraordinarios para creer en Dios desde lo más simple, desde lo más pequeño, desde ver un pájaro, desde sentir la brisa desde ver las olas del mar, eso dice la canción desde lo más pequeño, desde la naturaleza se siente la presencia de Dios por eso pedirle a Dios que no necesitemos ver más allá que no pretendamos verlo en persona, que muchas veces queremos verlo que más regalo grande que la Eucaristía que más aumentar nuestra fe que creer en ese milagro extraordinario de la Eucaristía por eso nace esa canción, Aumenta Mi Fe Lina, yo te hago una pregunta ¿Quieres recibir una llamada de Ocaña? Claro Porque nos están llamando y ya escuchamos nosotros la canción ¿Viste María Teresa? Buenas tardes Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola María Teresa Hola, muy buenas tardes María Teresa no está Es mi tía, tal vez Sí, aló, aló Buenas tardes María Teresa, queridos amigos cristovidentes pero sí, vamos a escuchar entonces a Lina La canción de la Iglesia Y al despertar por las mañanas puedo ver las maravillas que has creado por amor. Es el momento perfecto para agradecer a aquel que mi vida cambió. Y es el sol que ilumina el día, el sonido de los pájaros cantar. Son las olas del mar y los vientos los que me hacen creer ahondar. Aumenta mi fe, yo quiero creer y nada más sentir. Quiero reflejar en mis ojos tu presencia. Quiero gritar al mundo entero tu poder. Aumenta mi fe, que todo sepa lo que siento yo por ti. Que toda lengua broteame tu grandeza. Hola Señor, tu viento sobre ti. Que lindo, bravo. Que hermosa esta canción. Realmente nos lleva a nosotros también a buscar y aclamar esa presencia de Dios. Que hermoso. Y bueno, pedirle pues al Señor que sí, que aumente nuestra fe. Necesitamos cada día creer y creer más en Él. Bueno, ahora sí tenemos a María Teresa. Gracias. Gracias.